Este tema va dedicado a un tema de la historia de Nayara y Emanuel ¡Los nenes! Ni ninguna como tú Ni ninguna como tú Niوفra como tú Ni una como tú Te deseo acepto Nadie lo Quiero cantar al boy Le cantaré con razón Decirle que sus niños son su mayor ilusión Pero cuantamos loremos Con alegría y emoción Son su locura Son su locura Son su pasión Amor de paz, ojos de corazón Susurro, puta, susurro, pa' su Amor de paz, ojos de corazón Susurro, puta, susurro, pa' su Amor de paz, ojos de corazón Susurro, puta, susurro, pa' su Amor de paz, ojos de corazón Susurro, puta, susurro, pa' su Amor de paz, ojos de corazón Muevelo despacio Muevelo sin pausa Es que yo te loco, morena Tú eres la causa Muevelo despacio Muevelo sin pausa Es que yo te loco, morena Tú eres la causa Muevelo sin pausa 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 ¡Suscríbete!